La escuela de PvP Lo promete de deuda chicos y ya que el video anterior llegó a 10 mil likes en el que entreno a mi suscriptor en PvP Pues tendremos que hacer la escuela de PvP para todos ustedes chicos Y si este video sobrepasa los 12 mil likes vamos a entrenar a 200 suscriptores El día viernes 8 de mayo chicos voy a estar haciendo un directo por Twitch Ahí voy a estar grabando y voy a estar escogiendo a los 100 integrantes de la escuela Quiero que por favor activen algún recordatorio, me sigan por Twitch, activen lo que quieran Pero ese día viernes 8 de mayo aproximadamente a las 7 de la noche hora Ciudad de México Estaremos organizando todo acerca de la escuela de PvP Así es que son 100 personas chicos, tienen muchísimas oportunidades de entrar Así que nada, los veo ese viernes en directo en la escuela de PvP Vamos a estar también viendo que nombre ponerle a la escuela Y pues nada, disfruten este video chicos en el cual le enseño a un suscriptor a como rushear En Sky Wars Hola, hola Axelito, ¿me escuchas? Siempre ¿Cómo estás Axel? ¿Qué onda? Bien, todo cheto, todo nice Axelito, ¿vió el video? El que subimos, en el que salió usted Sí ¿Viste que si llegábamos a los 10 mil likes íbamos a comprar un kit? Sí, sí, lo vi, lo vi Ok, pues llegamos a más de 10 mil likes, de hecho lo sobrepasamos, creo que tenemos más de 16 mil likes Me sale el Brizzly, Fuzzbitch y todas esas cosas, pero este, o sea, el otro mouse no detectaba los clips y por eso no hacía cheater Y este detecta un poco, pero lo malo es que como que se traba y no gira bien, entonces por eso no usaba este, usaba el otro Nos damos cuenta de que usted es un proazo de Sky Wars, o sea, no te tengo que enseñar a rushear Axel, del 1 al 10, ¿qué tan rushear te consideras? Acá, como no es POP, me considero un 6, 7, 6, 7 Ok, está bien, ¿eh? No me vayas a salir con Q1 y terminas haciéndote un Brizzly de 100 bloques, ¿eh? Estoy en Winter, pero... Ah, estás en Winter Tiene Winter, pero nadie, no es esa persona Ni una persona, che Estoy acá solo en un lobby Un día muy triste para Winter Oye, Axel, en mis videos me estuvieron comentando que te encontraban en los servidores, ¿es verdad? Sí, yo estaba practicando a Canzone y me decían ¡No! ¡Es Hyperaxi! ¡Vos sos el de video de quesillo! Y yo le decía como que, ¿cómo sabías? Y me decían, ¡ah! ¡El nick! Y bueno, a mí me tenía que sacar foto y dejaron Todos se suicidaban, siempre Así que me cambié el nombre ¿En serio te cambiaste el nombre? ¿Ahora cómo te llamas? No, pero me volví a poner el mismo nombre No, entonces estábamos haciendo llamada con una celebridad, ¿no? Y es un señor famoso, Axelito Los días que me estaba metiendo en Sony me llegaban 80 duels Oye, ¿y tú crees que si hacemos la escuela de PvP La gente pueda aprender a jugar bien? Sí En el momento va a ser el cheater un tremendo brillongo Un mongo de 5 bloques en cajo Oye, Axel Si quieres, terminando de que juguemos y todo eso Buscamos en Internet Qué kit te podemos comprar, ¿va? Bueno, puedes este A ver, ¿de qué hago party? Olí, olí Siempre te reconozco Axelito ya está listo para ser entrenado Pero esta vez en Skywars Sí Pero uno de dos, mira Este ese de pirata Este ese de tris Pirata Este de tiempo Piratas Mira, te puedo hacer un brisly hasta ahí si quieres Hasta la otra isla A ver, va, va, va Lenderpel No, Axelito Si tú quieres usar Lenderpel Úsala tú, ¿eh? ¿Quieres pechera? Toma Ah, ya tienes pechera Justo de Maya es la que te voy a dar Mira, vente de este lado, Axel Vente de este lado No es necesario hacer mucho puente Sí, para que no tengo bloque Cuidado, Axel No van a tirar Cuidado, ¿eh? Que no te tiren Uy, y otro man se había salvado Cuidado, no llegan Cuidado, no llegan Cuidado, no llegan Uy, tira uno Vamos a tirar al de acá Oye, se están poniendo Decesivas estas partidas, ¿eh? Nunca había jugado en este servidor En team No, Axel Perdí Este da para mutar Porque es como que Cuando yo empecé a hacer brisly Acá, o sea Yo agarraba Ahí nomás Sin nada Con el kit del hacha Agarraba Tuki Y yo me hacía así ¿Me salgo o no? Yo iba directo ahí No, Axel Entonces usted es un señor experimentado Don Axel Don Rusher No, a mí se me dieron buenas cosas, ¿eh? De hecho, les puedo llegar fácilmente A los de acá No te preocupes, Axel Que yo Puedo con tres, dos, dos Saco hablando a una Agüita Espérame, espérame Que tengo que darme Algo de tomar a un copo El reto de la princesa El reto de la princesa Exacto A tomar este señorcito Listo, boli Sí, Axel ¿Cómo te fue? Pues, estoy en punto de matar un men Ahí está, lo maté Te dejé Bueno, te cubrí con lana De hecho, tengo cosas para ti, Axel Tengo para hacerte full diamante Y toda la cosa, ¿eh? Así que si quieres venir a la parte del centro Si tienes una perla o algo así Puedes venir rapidísimamente Alguien vino acá Y me puso una TNT Literalmente en la cara Y estaba todo ahí Voy a hacer un brisley para acá Axel haciendo brisley Uf, haciendo fast reach primero Como que tengo velocidad Sí, 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 sí Te da velocidad Uy, no, Axelito Uy, no, Axelito Es que yo soy bien rucho El dios del rucho Mira, aquí hay dos personas ¡No! ¡Ay! ¿Te ayudo? Creo que sí voy a poder O sea, si quieres ayudarme Puedes, pero Sí, sí puedes Sí, aquí abajito hay uno Está campeando No sé qué está haciendo Sí, sí quedó campeando Te ayudo Uy, mira Están destruyendo por acá De hecho hay dos personas No sé si están del mismo team o no Este Voy, te ayudo ¿O no? Tírate vos a Enderpearl Sí, tiré a Enderpearl Y tiré a uno Y tiro al otro Creo que ya son los últimos Ganó una partida Axel Sí Eh, mira Te reconocieron Súper quesillo Ahí en el chat Tú eres mucho Así que te dejo de correr Me dieron cuenta Este va a ser full iron Voy a ir por el de acá abajo Voy a ser tremenda rapiña Axel, ¿estás bien? ¿Te protegiste bien? ¿Tienes buenas cosas? Yo voy full cote de macho Y ese casi full diamante Qué trucho Yo también voy casi full diamante Si quieres ven Te puedo dar algo de armadura Y así nos protegemos bien Entre los dos Mira, les voy a llegar estos Yo te cubro desde las sombras Voy como tres silas detrás de ti Soy tu vigilante Yo voy porque tengo Poquitas más cosas A ver, matamos a este señor Bueno, mata Mata lo que tengo más Vegetta contra quesillo ¿Quién ganará? Encima tiene team Vegetta ¿Podremos o no? Uy, Axelito lo mata Buenísimo Axel ¡No! Uy, mira Aquí hay un Willyrex Vamos a matar al Willyrexito Ahí está Quédate con la armadura Axel ¿Quieres una poción? Pero es de curación Sí, sí, sí Está bien Gracias Por atrás, por atrás Axel Nos llegan por atrás Por adelante Por todas partes Axel, mucho cuidado No te preocupes Por atrás Mira, tú llégale al que le estás llegando Ve hacia allá Ve hacia allá Confía en mí Tú ve hacia allá Yo le voy a llegar con Perla de Ender Tú no te preocupes de que llegue solo Aquí estoy Ahí está Buenísimo Ahora tenemos que tener cuidado de que nos lleguen el de acá Tú mientras, cúbrete El equipo ese ha sido eliminado Uy, Axel Podemos Nadie por aquí No, Axel ¿Moriste? Sí No lo puedo creer, Axel Me estaban pegando los dos a mí Estaba cinco y después me estaban pegando los dos y bajé ahí al toque perro No te preocupes, Axel De todas maneras, yo tengo esperanzas en mí mismo y creo que te voy a poder defender Voy a poder vengar tu muerte Axel ha evolucionado a Z, Axel Creo que ya nada más me falta un team, ¿eh? Ah, no, de hecho nada más es uno No, sí la gano, Axelito Por usted, por usted la gano Venganza, Axel En modo cinemática Y va, y va Quesillo, señores Va, uuuh Señores Que si, yo ha ganado Ha vengado al Axelito Qué buena cumbia Uuuh, qué buena heredora Uuuh, daño instantáneo Eh, tú, tú, tú va bien porque yo no tengo bloques, ¿eh? Tú tranquilo Uy, no, pero va muy bien Tampoco te puedo No, va muy bien Tampoco te puedo ayudar No te puedo ayudar porque me tapaste y yo no tengo bloques A ver, ¿te ayudo? A morirte No, no, muerto No, 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 no A los cuatro A los cuatro ¿Para qué viene? A mí se va ¡Axel! ¡Ay! Casi podíamos, Axel Estaba re tensa Axel, ¿usted está preparado para hacer el Brizzly Bridge hacia esos oponentes o no está preparado? Sí, yo me subí ahí, viste, en esa ramita y ya empezaba Es que el único problema es que no dan buenos bloques Eso no me gusta Bueno, ahorita sí me están dando buenos bloques Si tuvieran unos siete, yo me rompería, pero no tuvieran unos siete, señores Ya, ya están los dos No, ya los vi a los dos Eh, mira, 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 por tu cuenta Uy, le van a llegar, sí, le van a llegar Vas, 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 vas Cuidado con la rupeña Pero ten en cuenta que allá hay otro, eh Sí, acá Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, Axel Cuidado Podemos Uno muerto Matamos al otro Ahí está, buenísima, Axel Buenísima, buenísima ¿Sabes hacer fast reach recto? Eh, el recto sí Me sale espectacular Uy, no, Axelito Nosotros somos unos cracks del Minecraft No, yo me siento aquí Me siento junto con el mejor jugador de todo Skyward Eh, acá hay armadura, adelante Eh, ¿no? A ver, eh Ya, 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 la agarro, la agarro Nivel 10 Pecherita nivel 10 Ahora estás con tu nivel Gucci No tengo perla de Ender, Axel Y me preocupa porque nos van a campear Bueno, es que depende Mira, el puente que hicimos, cada quien Aquí hay un Sí No, pero no puede tirar Axel, no vengas, no vengas Por nada del mundo Vengas, Axel Cuidado, cuidado Si le hago un doble block, tal vez Ah, no sé, ahora sí Se posicionó bien ¿Sabes qué? ¿No tienes arco? Voy a ir por un arco Lo tenemos que matar a Arcazo A combatir el fuego con el fuego Uh, le va uno Uh, no, no, no Mira, ya que se distrajo Le llegamos Ratatón, ratatón, ratatón A subir, a subir, a subir El otro está por atrás, eh Cuidado Yo le llego al de atrás Maldito, quiero Maldito, pues, papero Sí, voy contigo, Axel No te tienen que matar No me tienen que matar Tenemos que estar vivos Tenemos que estar mano a mano, Axel Peleando contra el bien De la partida Axel, ahí viene Dale, Axelito Estamos ya Ganamos GG Mira, vente, vente Una fotito aquí en el puente Que nos marcamos No No se le transportó bien Rápido Típico Mira, ahí está Benja Ahí está Benja y Manuel Vegetta y Willyrex Y ahí hay otro Vegetta Los privilegiados De estar al lado de nosotros O sea, los privilegiados De morir Mira, vente, Axel De lado derecho Le llego A los dos Ninguno tiene armadura No se pusieron armadura Mato a uno Mato al otro Y GG Tengo armadura Digamos que armadura doble Sí, llegó otra Pero lo tiré Ay, se salvó Buenísima Ok, no Ey, what? Este Vegetta me espantó Hasta salté Cuidado, Axel No, Axel Ah, pensé que eras tú No, perdón Nos llegaron de todas partes Y todavía estoy contra Willyrex Yo estaba acá Y me vino uno con tu misma skin Prácticamente Se estaba todo de amarillo Era un patito Y me estaba a punto de ir a matar a Willyrex Que tenía tres corazones Y el patito me traicionó Yo pensaba que era un amiguito Pero no Voy a ganar esta partida por ti, Axel No me acostumbro a este Este súper Está igual No paramos de rushear Venimos de este lado Acá tiene dos Adelante tuyo Ey, como que me quieren tirar, eh Pero no van a poder Porque yo los voy a hacer Para atrás, para atrás A los dos gobernazos Tiro a uno, tiro al otro Matamos a uno, matamos al otro Nos suicidamos Y ganamos la partida Obviamente homenajeando a Axel Ahora necesito hacer algo Te voy a compartir pantalla Y vamos a ver Qué mouse quieres Qué teclado quieres Y en cuanto pidas permiso A tus papás Yo te lo pido, ¿va? Va Estuve viendo también Cuántas personas Se habían puesto Y vi gente muy loca Que puso literalmente Todos los minutos Ajá Eso es otro nivel Otra persona que no recuerdo Cómo se llamaba Un bugamer Así que También había dicho Que no tenía más gamer Y todo eso Y le decía a su tía Que quería jugar Como tú Y todo eso Ese comentario Pero hubo un montón De gente que me estuvo pidiendo Que les comprara un kit Un mouse Incluso había gente Que me decía Que les comprara una computadora Por tu casa Respetan la cuarentena No Todos salen Acá tampoco Hoy a la mañana Están jugando al fútbol Adelante de mi casita O sea No salen a jugar y así Si tratan a la gente De no salir tanto Pero Es como que No importa Salen de a dos personas A tres Cuando en realidad Tendría que salir de a uno Hacen lo que pueden Ajá Hacen Hacen lo que quieren Diría yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!